La Feria del Gourmet es uno de los escaparates que mejor saben mostrar la calidad de los productos españoles. En esta ocasión el tomate de Almería será uno de los alimentos estrella de esta feria. Y es que desde la Indicación Geográfica Protegida de la Cañada han dado a conocer que participarán en este evento que reunirá a miles de profesionales en torno a la gastronomía más selecta. Una feria que además tiene un carácter profesional y se convierte en un escenario ideal para consensuar una agenda con reuniones, con distintos operadores nacionales y por supuesto también internacionales. Por eso tres de los cocineros más destacados de la provincia como son José Álvarez, Antonio Carmona o Jesús Sánchez serán los encargados de abrir los paladares con estas recetas que tendrán al tomate como elemento denominador. El lunes abrirá el show cooking Jesús Sánchez, asesor gastronómico a las 13 horas, con una receta de macarons de tomate raf de la Cañada, endulzado sobre tierras de olivares almeriense y plantón del mar de Alborán. Ahí queda eso. El martes tenemos sesión doble, a las 12 horas tendrá lugar una demostración culinaria a cargo de Marcos Quintero, jefe de cocina de Grupo La Marca y que presentará una torrija de tomate raf. Un tomate que además ha dejado patente que tiene beneficios para la salud, ya que su alta concentración en licopeno es muy beneficiosa. Así que no lo duden y apuesten por el tomate de Almería.